¡Hola, hola! Espero que estén súper bien. Tú que me estás viendo desde la comodidad de tu casa, pastelería, donde sea, espero que este video lo vayas a disfrutar demasiado, porque de verdad que es un pastel delicioso, de tres leches, pero elaborado a base de una pasta que me encanta, que es una genovesa, porque trae ese toque adicional que estoy segura que te va a encantar. Y si quieres saber cómo se hace, vamos a ver paso a paso, pero antes de, por favor, suscríbete al canal, recuerda a la campanita, porque cada semana subimos un video nuevo. Así que yo, la chef Daniel San, te la voy a agradecer muchísimo. Y por ahí, si vienes a hacer este pastel, recuerda etiquetarme en mis redes de Daniel San o Decorando Pasteles. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Pues vamos a iniciar con esta receta que les digo que está deliciosa, sirve perfecto para un pastel de tres leches o cualquier humedad que le quieras dar. Como tal, es una genovesa que realmente tiene historia desde los siglos de los siglos, y es un pastel que se trabaja como una combinación de esponja y luego como que le agregas la mantequilla cremada. Y por último, agregamos nuestros secos, que es la harina. Pero de verdad que tiene un sabor muy rico, porque al agregar la grasa, la verdad es que eso va a hacer que tenga un sabor delicioso. Y también si quieres saber cómo hacer un pastel de tres leches desde cero tradicional, también por acá recuerda que tengo un video donde lo puedes ir a checar también el paso a paso y que también estoy segura que te va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es batir a punto de turrón utilizando el globo seis claras. Entonces es muy importante que separe las claras de las llamas. Vamos a añadir los 200 gramos de azúcar refinada de preferencia y los vamos a ir añadiendo poco a poco para que se integren y luego dejamos a que leve a punto de turrón. Y ya llegó a punto de merengue, ¿ven qué bonito se ve? Ya está el azúcar, se ve el merengue pues bien firme, vean ya está aquí. Y ahora sí llegó el punto de agregar nuestras seis yemas. Entonces, vean, debe de quedarte así, así firmecito, que haga pico. Y en este punto estamos listos. Y ahora sí, yema una a una. Pues ahora sí chicos, ya tengo lo que viene siendo mis yemas con mis claras ya integradas. Recuerden que es importante raspar, como lo hicimos. Y debe de verse todavía con cuerpo, con textura. Ahora, chéquenlo, miren, todavía se debe ver así como infladito. Y ahora sí vamos a añadir nuestros 100 gramos de mantequilla. Tiene que ser mantequilla para que te dé buen sabor. Y la vamos a agregar de golpe. Y va a estarse batiendo. Y ya ahora sí está nuestro punto. Vean, o sea, sí tiene caída lo que viene siendo nuestra mezcla. Vamos a tener 160 gramos de harina, de preferencia si consiguen para la pastelería. Está mucho mejor. Recuerden que en nuestras tiendas de probadora gastronómica la pueden encontrar como LP40. Y es una harina baja en gluten. Pero si no, puedes usar tu harina de trigo normal. Van a ser 160 gramos. Y vamos a agregar una cucharadita de polo para hornear. Y una pizquita de sal. Lo mezclamos. Y en este punto vamos a agregar nuestra vainilla. Agregamos nuestra harina con ayuda de un cernidor. Vamos a necesitar dos moldes de 18 centímetros ya previamente engrasados. Si les vas a dejar reposar más tiempo en el molde, recuerda que les puedes poner un papelito encerado o siliconado para que no tengas ningún problema al desmoldar. Y ahora sí ya están los moldecitos. Me los voy a llevar a hornear a 160 grados de preferencia para que salgan más bonitos. Y si traes mucha prisa puedes hornear hasta 180. Pero me los llevo a 160 por aproximadamente unos 30 minutos. Y en ese punto van a estar perfectos. Así que vamos a llevárnoslos a hornear. Pues acabamos así de sacar de hornear el pastelito. Y vean, oigan, qué bonito. Yo más que la prueba del palillo, que es el seco del cuchillito, yo mejor robo con la mano. Entonces lo que hago es que presiono y si la pancita, o sea, donde la presión es vuelve a subir, es que ya está. Entonces como que esa es la prueba que más me gusta hacer. Y listo, los vamos a dejar enfriar. Y estamos listos para empezar a hacer nuestras tres leches y nuestra crema deliciosa de leche de vaca. Muy rica. Para nuestro jarabe de tres leches, que es súper delicioso y rico, solamente voy a usar la mezcla de estos tres. Lo mezclamos y listo. Pues vamos a la siguiente parte que es una de mis favoritas, que es como la cremosidad del betún. Y hacer este bien rico. Y la verdad es que este betún me encanta. Y hay dos opciones de hacerlo. Fíjense que una es utilizando nuestra crema fresca, que es esta crema líquida que sirve como para los tacos o diferentes comidas mexicanas. Y también es combinando o fusionando con nuestra crema base chantilly, que la verdad me ayuda mucho para que estabilice bien. En caso de que no consigas de esta en tu ciudad, recuerda que puedes utilizar simplemente esta crema, pero casi a punto de congelación. O sea, que esté más en punto hielito. Y otra cosa que recomiendo es que le agregues un poco de granitina para que logre estabilizar más. Si quisieras ver esa receta que te comento, ponlo en nuestros comentarios para después hacértela en un video próximamente. Pues vengo sacando el bowl y mi aspa del congelador. Y para este, si se fijan, me gusta usar este acero inoxidable. Si tengo el de vidrio igual, lo meto a congelar mínimo unos 15 minutitos. Porque esto va a ayudar que para la crema que es a base de leche o a base de crema natural de vaca, pues logre estabilizar más rápido. Entonces, ¿se fijan? Está pues frío, ¿verdad? Lo que viene siendo del congelador. Y ahora sí, vamos a poner nuestros ingredientes, que va a ser un botecito de mi crema líquida. Vamos a agregar una taza y media o dos en mi crema base. Y un tercio de taza de azúcar glass. Y todo junto lo vamos a mezclar. Vamos a dejar batiendo a la misma velocidad. En este caso yo lo doy al número 6. Y ahí lo voy a dejar hasta que llegue el punto a que levante y lo sienta un poco más firme. Y en este punto, cuando empiezan a hacer así como sus cuencos, ya está deliciosa. La textura sigue estando cremosita, suavecita, pero resiste para decorar. La verdad es que me encanta este. No me voy a resistir. Si le quieren agregar más azúcar, también lo pueden hacer. Pero con esto está perfecto por el jarabe de tres leches y lo que lleva. Pues ahora sí vamos a la parte del armado de pastel. Y para esto le quité ligeramente la pancita, pero muy poquita porque no creo que salió mucho de lo que era del pastelito. Y chequen la suavidad. O sea, es una suavidad súper, súper bonita del pastel. O sea, bien flexible, realmente muy, muy aplastable, apachurrable. O sea, está rica, rica la receta. Tienen que practicarla. Y muy importante es que si le pusieron el papelito, hay que retirarlo. Y lo que vamos a hacer es empezar a armar. Ahora sí, poner un poco de mi crema, jarabe de tres leches, fruta. Y volvemos a hacer lo mismo. Entonces, utilizando una duya 1A, vamos a ir presionando un poco hacia afuera y luego hacia adentro para hacer este tipo de dientitos que se ven aquí en el pastel. Y para aplicar nuestras tres leches, un tip muy importante es que lo que pesa el pastel es lo que se debe poner en jarabe. Entonces, por ejemplo, aquí pesa aproximadamente 293, casi 300 gramos. Deberíamos de ponerle 300 mililitros de jarabe de tres leches. Pero si te gusta más humedito, lo puedes hacer. Solamente que vete con cuidado para que luego no tengas una fuente interminable de jarabe de tres leches. Ponemos un poco de crema al centro. Y agregamos nuestro relleno. En este caso estoy trabajando fruta que puede ser durazno o mango o piña en almíbar. Y las frutas en almíbar ayudan mucho más para que le dé más tiempo de duración y de vida a tu pastel. Ponemos un poco de crema y colocamos nuestro siguiente pastel arriba. Pues espero que te haya gustado mucho, mucho este video. Y si fue así, por favor regálame una manita arriba y suscríbete al canal para que estés al pendiente de cada video que subimos cada semana. Yo soy la Chet Daniel San y ahora sí llegó el momento de partirlo. Pero ¿qué creen? Esta vez no lo voy a partir porque es para una persona muy, muy especial. Quedan que ven por ahí mis historias en Instagram, se podrán dar cuenta para quién era. Pero pues ¿qué creen? Claro que las pancitas yo nunca las desperdicio. Entonces aquí está el vasito que vamos a probar. Me preparé una réplica en chiquito porque la verdad es que esto está delicioso. También recuerda que si quieres conseguir cualquiera de nuestros accesorios de la marca, puedes visitar nuestra tienda en línea www.decorandopasteles.com o etiquetarnos en nuestras redes de Instagram también como Decorando Pasteles. Y bueno chicos, dicho esto, vamos a probarlo porque ya estoy que me muero de ganas de... Oigan, lo tienen que hacer de verdad. Cambia completamente la historia de un pastel de leches tradicional que tan es delicioso, pero de verdad que con esta receta háganla. Y platícame tú abajo qué te pareció una vez que la hiciste. Estoy segura que te vas a enamorar de esta receta. Y a ti que estás presente, ahora sí te mando muchos saludos azucarados y nos vemos en el próximo video. Bye.